¿Qué es el evangelismo moderno? Yo no tenía tranquilidad de espíritu, me sentía solo y vacío hasta que Cristo vino a mi vida y me llenó de su gozo y de su paz. ¿Cuál es la oferta implícita detrás de ese testimonio? Si quieres experimentar la verdadera paz y el verdadero gozo, ven a Cristo y nunca más te sentirás solo y vacío. Ahora, el problema con ese mensaje no es tanto lo que dice, sino lo que deja de decir. Bueno, presentar a Cristo como una especie de psiquiatra todopoderoso es distorsionar por completo la verdadera naturaleza de su obra redentora. Es cierto que Cristo da paz al corazón del pecador y gloria a Dios por eso. De hecho, es imposible experimentar la verdadera paz y el verdadero gozo fuera de sus caminos. Eso es sencillamente imposible. Dice en Isaías capítulo 57, versículo 20, que los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan lodo y sieno. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y se puede tratar de buscar un escape para esa conciencia que acusa al pecador, para esa terrible sensación de vacío que produce el hecho de vivir una vida sin sentido. Y con la plena certeza de que algún día partiremos de este mundo sin tener ni idea de cuál será el terrible destino que nos aguarda una vez traspasemos el umbral de la eternidad. Es terrible vivir así. Pero no se puede escapar todo el tiempo. Todos los hombres tienen sus chispazos de cordura y de realidad. El pecador evade y busca todos los medios que puede para no pensar. Aún la música que el mundo escucha tiene como intención no permitir que el hombre piense. El hombre pecador es escapista por naturaleza. Pero aún ellos tienen chispazo de cordura y tienen chispazo de realidad. Y cuán angustiosos pueden ser esos chispazos en ocasiones. Pocos han expresado esa angustia con la fuerza de Rubén Darío, ese poeta nicaragüense que dijo en uno de sus poemas que hemos citado aquí en otras ocasiones. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Y más la piedra dura porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Es mejor ser un árbol, dice él, o mejor una piedra porque esa ya ni siente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. ¡Qué angustia! Y nosotros podemos tratar de evadir esa inquietud existencial, y vivir del modo más evasivo posible, pero eso no elimina la realidad de que existimos, y de que algún día nos enfrentaremos con la experiencia de la muerte. Por eso decía un amuno, que para el hombre pensante sólo hay dos alternativas, la desesperación o la fe. Para el hombre que piensa, sólo hay dos alternativas, la desesperación o la fe. No hay paz, dijo mi Dios, para los malos. Pero el Señor dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y otra vez en Juan 16, 33, dice el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en mí, y sólo en mí. Los creyentes disfrutan de una paz que el mundo no conoce, porque no depende de nuestras circunstancias, depende de lo que Él compró para nosotros en la cruz del Calvario. Pero esa paz interna y subjetiva, yo insisto, no es el foco primario de la obra redentora de Cristo, no debe ser, mis amados hermanos, el foco primario de nuestro evangelismo. Dar testimonio del Señor, única o primordialmente, en esos términos, puede confundir a muchas personas, y llevarles a buscar en el Evangelio, la solución de un problema secundario, dejando de lado el verdadero y real problema del hombre, que está enemistado con Dios, y necesita reconciliarse con Él. Ese es el centro del mensaje del Evangelio. Y en el texto que vamos a considerar en esta mañana, en nuestra serie de exposiciones consecutivas, en la primera carta de Pedro, el apóstol resume en una forma magistral, la esencia de ese mensaje, que corre como un hilo conector a través de las páginas de la Biblia, de principio a fin. Los invito a ir conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20, en la mañana de hoy, vamos a comenzar a estudiar el versículo 18, el domingo que viene, si el Señor lo permite, pasaremos a considerar los versículos 19 y 20, que son, a propósito, uno de los textos, o quizás el texto más difícil de todo el Nuevo Testamento. Pero en esta mañana, nos quedaremos solamente en el versículo 18. Dice así la palabra de Dios, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. En toda esta sección de la carta, el apóstol Pedro ha venido hablando acerca del sufrimiento que los creyentes deben experimentar en este mundo caído, y cómo se supone que nosotros como cristianos, debemos reaccionar ante ese sufrimiento, ante esas persecuciones y circunstancias aflictivas, de tal manera que podamos dar honra y gloria a nuestro Dios. En el versículo 17, Pedro les dice a estos creyentes, que es mejor padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo determina, que haciendo el mal. Y es en ese contexto, que el apóstol trae a colación, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 18, porque también Cristo padeció por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo es la mejor ilustración de que Dios usa el sufrimiento de los suyos para hacer mucho bien. En la historia del mundo, nunca ha sido cometido un crimen tan atroz como la muerte del Hijo de Dios. Pero ningún otro evento en la historia ha traído tantos beneficios. Paradójicamente, fue a través de un sufrimiento inmerecido que Dios proveyó salvación a los hombres, a hombres que no lo merecían. Paradójicamente. Cristo no merecía sufrir, pero sufrió. Y de ese modo abrió la puerta del cielo, las puertas del reino de los cielos, para hombres y mujeres que sí merecían padecer lo que Él padeció. Y es ese sufrimiento del Señor el que yo quisiera considerar con ustedes en esta mañana, concentrándonos, como dije ya, en la enseñanza del versículo 18. Hay cuatro aspectos aquí del sufrimiento del Señor Jesucristo, de los cuales veremos los primeros tres en esta mañana. El cuarto lo dejaremos para el domingo próximo, si el Señor lo permite. Veremos en primer lugar la razón de los sufrimientos del Señor. En segundo lugar, la eficacia de los sufrimientos del Señor. En tercer lugar, el propósito de los sufrimientos del Señor. Y finalmente, en cuarto lugar, las consecuencias de los sufrimientos del Señor. Veamos entonces, en primer lugar, la razón de los sufrimientos del Señor. Versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cristo padeció por los pecados. Estrictamente hablando, Cristo no es un nombre propio, sino más bien la designación de un oficio, como cuando el Nuevo Testamento se refiere al Señor como el Salvador, el Redentor, el Mediador. De hecho, aún cuando el Nuevo Testamento se refiere al Señor como Cristo Jesús, o como Jesucristo, o como Jesús el Cristo, no podemos entender eso como si fueran dos nombres propios, como una persona que se llame Simón Pedro, o Juan Marcos, o Luis José. No. Se trata más bien de un nombre propio, Jesús, seguido de su identificación oficial. Es como cuando la Biblia habla de Juan el Bautista, o cuando habla de Herodes el Rey. Cristo es el equivalente en griego del hebreo Mesías, y significa en español el ungido. De modo que Cristo, Mesías y ungido son la misma palabra en tres idiomas distintos. En el Antiguo Testamento, los reyes, los profetas y los sacerdotes eran ungidos con aceite, simbolizando de ese modo su consagración al servicio de Dios. Pero los profetas también anunciaron la venida de uno que con toda propiedad habría de ser llamado el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, porque en él habrían de conjugarse estos tres oficios rey, profeta y sacerdote como nunca antes habían estado en una misma persona. Así que cuando Jesús es designado como el Cristo en el Nuevo Testamento, los judíos entendían perfectamente que se le estaba señalando como el ungido prometido, como ese descendiente de Abraham en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Pero esa obra mesiánica por su misma naturaleza habría de estar conectada con mucho sufrimiento y con mucho dolor. El ungido de Dios fue enviado al mundo a padecer por los pecados de su pueblo. He ahí el centro, la razón de ser la esencia de su obra mesiánica. Esa fue la razón por la que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre y por la que dio su vida en la cruz del Calvario. Como dice Pedro en este mismo texto, el justo tenía que morir por los injustos. Él era el justo y murió por los injustos. En el capítulo 2, versículo 22 de primera de Pedro que ya estudiamos hace unos meses atrás, Pedro dice que Cristo nunca hizo pecado, nunca se halló engaño en su boca, nunca, ni una sola vez en toda su vida terrenal. Cristo hizo, dijo o pensó ninguna cosa que fuera contraria a la ley de Dios. Él asumió una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra pero sin pecado, dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y sin embargo, ese que fue sin pecado murió por los pecados. El sin pecado murió por los pecados. Cristo padeció por los pecados de su pueblo. Sus sufrimientos fueron sufrimientos vicarios. El diccionario define la palabra vicario como aquel que tiene el poder o las facultades de otra persona, como aquel que sustituye a otra persona. Bueno, Cristo tuvo que sufrir siendo inocente porque Él estaba pagando la deuda de todos aquellos culpables a quienes Él vino a salvar. El justo murió por los injustos. Tan pronto Adán y Eva pecaron contra Dios en el huerto del Edén, dice la Escritura que Dios los vistió con túnica de pieles. Un animal fue sacrificado para que el hombre en su pecado pudiese ser cubierto. Y a partir de ese momento comienza un hilo de sangre que se extiende a todo lo largo de la historia de la redención. Desde el momento de la caída, el Señor enseñó al hombre que la paga del pecado es la muerte, pero que ese pecado puede ser expiado, puede ser redimido con la muerte de un sustituto. Esa es la gran lección de todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Todos esos corderos que fueron sacrificados, toda esa sangre que fue derramada en el Antiguo Pacto, tenía la intención de mostrar al pueblo de Dios que el pecado no puede quedar impune, que Dios no es indiferente al pecado de los hombres, pero que Él habría de proveer un sustituto de tal manera que Él pudiese otorgar perdón al pecador sin pasar por alto su justicia. Ese es el tema central de esa gran profecía que encontramos en Isaías, capítulo 53, acerca del siervo sufriente de Jehová. Les invito a que me acompañen allí por un momento. Isaías, capítulo 53, un texto, una profecía que fue escrita 700 años antes del nacimiento del Señor. Este capítulo bien pudiera ser titulado El justo que sufrió por los injustos. Hablando de un siervo sufriente que habría de venir, dice Isaías, capítulo 53, versículo 4, Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El profeta dice, mi pueblo, Israel, los judíos van a malinterpretar el sufrimiento del Señor. Lo van a ver como una persona a quien Dios está castigando. Versículo 5, Mas, el herido fue por nuestras rebeliones. Ellos lo verían como alguien que estaba siendo castigado por su pecado. Dice Isaías, no, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, es decir, el castigo que procuraba nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros jurados. Y me llama la atención como el profeta usa todos estos verbos en tiempo pasado porque es Dios mismo que está dando esta profecía y para Dios esto es algo que estaba en su mente desde antes de la fundación del mundo. Es como en el apóstol Pablo que dicen romanos que ya nosotros los cristianos estamos glorificados. Él lo ve como algo acabado en la mente de Dios. Dice versículo 6, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros angustiado y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado al Señor no se le hizo un juicio justo fue una farsa y su generación quien la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes una expresión que indica una muerte violenta el Mesías no habría de morir por una muerte natural su vida sería cortada y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura fue crucificado entre dos ladrones como un malhechor mas con los ricos fue en su muerte porque José de Arimatea le cedió su tumba aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo eso Jehová quiso quebrantarlo fue la voluntad de Dios sujetándole a padecimiento y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado él verá linaje saben hermanos quienes son ese linaje ustedes y yo los creyentes en Cristo él verá linaje la muerte de Cristo no sería en vano vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos cuál es el énfasis de este texto los pecados de otros los pecados de otros las iniquidades de otros los castigos que otros merecían eso fue lo que Cristo cargó en la cruz del Calvario la justicia de Dios exige que el pecado sea castigado si Dios no castigara el pecado dejaría de ser justo y si Dios dejara de ser justo dejaría de ser Dios pero en su amor él habría de proveer un sustituto que asumiera el castigo que su pueblo merecía ahora bien como hemos dicho otras veces ese sustituto no podía ser cualquier persona no podía ser cualquier persona por un lado él mismo tendría que estar libre de deudas con la justicia de Dios pues de lo contrario habría de morir por sus propios pecados es por eso que muy temprano en la historia de la redención cuando el Señor describe el tipo de cordero que debía ser sacrificado en la fiesta de la Pascua dice en Éxodo capítulo 12 versículo 5 que el animal debía ser sin defecto sin tacha sin mancha el sustituto por el pecado tenía que ser inocente tenía que ser perfecto en santidad pero por el otro lado ese sustituto debía poseer intrínsecamente un valor infinito porque la deuda que habría de pagar era infinita también algunas personas se preguntan por qué Dios envía al infierno personas que pecan en el tiempo por qué un castigo eterno para personas que pecan en un número de años mi amigo porque la magnitud de una falta no se mide únicamente por la falta cometida sino por el objeto que la recibe golpear a un perro no es lo mismo que golpear a un hombre golpear a un hombre común y corriente aún a nuestros ojos no es lo mismo que golpear a un rey la ofensa no se mide por la ofensa misma se mide por aquel que la recibe y todo pecado todo pecado que el hombre comete es primariamente una ofensa contra el Dios infinito nada menos que el infierno puede ser el castigo que merezca una persona que se atreva a enfrentar a Dios nada menos que el infierno aparte de que el alma es inmortal el alma es eterna una vez tú naces en este mundo mi amigo tú tienes una gran responsabilidad porque el alma no muere una vez tú naces en este mundo tú tienes una gran responsabilidad con tu vida hay una eternidad delante de nuestros ojos y como bien dijo alguien una vez todos los creyentes en esta tierra le dicen a Dios hágase tu voluntad pero aquellos que mueran en sus pecados entonces allá Dios le dirá a mi amigo que se haga tu voluntad quisiste vivir como querías quisiste vivir lejos de mí hágase tu voluntad eso fue lo que tú escogiste eso fue lo que tú escogiste para que el pecador pudiera ser salvo un sustituto perfecto en santidad y de valor infinito debía morir en su lugar pero como en todo el universo no existe un solo ser que reúna tales cualidades excepto Dios no había otra forma de salvar al hombre que no fuera a través de la encarnación de Dios el Hijo no había otra manera solo Dios hecho hombre podía ser el sustituto del hombre y eso fue precisamente lo que Dios hizo en su amor cuando el ángel anunció a José que el niño que se estaba gestando en el vientre de María había sido engendrado por el Espíritu Santo el ángel también le dio instrucciones muy precisas de que ese niño debía llamarse Jesús el nombre el equivalente griego del hebreo Yehoshua que significa Jehová salva y el ángel le explica llamarás su nombre Jesús Jehová salva porque él salvará a su pueblo de sus pecados Mateo 1 21 desde el principio ese niño era Emanuel Dios con nosotros el Dios encarnado la segunda persona de la Trinidad que asumió por amor a nosotros una naturaleza humana semejante en toda la nuestra pero sin pecado y como hombre murió en esa cruz su misión había sido definida desde el principio conforme a lo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento y cuando 30 años más tarde Jesús se acercó a Juan el Bautista que estaba bautizando en el río Jordán Juan lo designó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el Cordero de Dios no el Cordero provisto por los hombres sino el gran Cordero Pascual que había sido enviado por Dios mismo para la plena satisfacción de su justicia ese Cordero inocente y sin mancha es el único que puede quitar el pecado del mundo el único pocos textos del Nuevo Testamento resumen esta enseñanza en una forma tan concisa como lo hace Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 al que no conoció pecado por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él Cristo no conoció pecado pero a él Dios lo hizo pecado para que nosotros ahora pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él el justo murió por los injustos el justo en lugar de los injustos tomando sobre sí el castigo que esos injustos merecían he ahí la razón de los sufrimientos del Mesías no fueron sus pecados los que lo llevaron a la cruz porque él no había cometido ninguno Cristo padeció siendo justos siendo justo perdón para que los injustos pudieran ser perdonados como dice uno de nuestros signos que cantamos esta mañana oh que amor oh que amor que inmenso amor reveló mi salvador la maldad que hice yo al suplicio le llevó si fue por mí si fue por mí fue por mí murió Jesús en esa vergonzosa cruz fue por mí Cristo padeció por los pecados pero hay una pequeña frase intercalada entre estas palabras que no debemos pasar por alto Pedro nos dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados una sola vez por los pecados y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado ya vimos la razón de sus sufrimientos veamos ahora en segundo lugar la eficacia de sus sufrimientos esa frase que reina Valera traduce como una sola vez es en realidad una sola palabra griega que significa de validez perpetua o que no requiere repetición por cuanto fue el hijo de Dios el que sirvió de sustituto su sacrificio en la cruz del calvario fue suficiente no necesita ser repetido nunca más es por eso que nosotros los cristianos no celebramos misa porque la misa es un sacrificio incruento y no digo esto con ánimo de ofender a ningún católico que se encuentre entre nosotros pero yo lo invito a estudiar su propia doctrina la misa es el sacrificio de Cristo otra vez cada vez que el sacerdote parte ese pan que según el milagro de la transubstanciación se ha convertido en el cuerpo el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo lo que el sacerdote está haciendo es sacrificando a Cristo de nuevo pero Cristo padeció una sola vez por los pecados y eso si que tiene que haber sido novedoso para los creyentes judíos por siglos y siglos habían tenido que sacrificar cientos de miles de corderos una misma persona a lo largo de su vida debía venir delante del altar de Dios una y otra vez una y otra vez trayendo sus animales para ser sacrificados pero todos esos sacrificios no eran más que un tipo una sombra de aquel gran sacrificio que habría de pagar una vez por todas la deuda del pecador una sola vez esa es una de las enseñanzas claves de la carta a los hebreos hebreos capítulo 1 el sacrificio de Cristo fue perfecto y por lo tanto irrepetible irrepetible hablando de Cristo dice en el capítulo 1 versículo 3 el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas que hizo Cristo él ya efectuó la purificación de nuestros pecados hebreos capítulo 7 hebreos capítulo 7 versículo 26 porque tal sumo sacerdote nos convenía santo inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por su propio pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo una vez y para siempre hebreos capítulo 9 versículo 24 porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo sino en el cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios la idea que el autor está pensando aquí es que el sumo sacerdote en el día de la expiación sacrificaba un cordero entraba en el lugar santísimo con esa sangre y la rociaba sobre el propiciatorio dice dice no fue en ese lugar santísimo que Cristo entró porque ese lugar santísimo era un tipo del verdadero santuario en el que Cristo entró con su propio pecado con su propia sangre versículo 25 y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar lo que le espera está determinado está decretado que todo hombre ha de morir una sola vez no hay reencarnación mi amigo nadie va a ir a un lugar a pasar por un karma no hay reencarnación está decretado por Dios que todo hombre muera una sola vez y después de su muerte no hay un túnel de luz que lo está esperando y voces de ángeles que lo arrullarán si murió en su pecado lo que le espera es el juicio el juicio hebreos capítulo 10 versículo 10 hablando de como Cristo entra al mundo para hacer la voluntad de Dios dice en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre y ciertamente todo sacerdote está día día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies es por eso que los cristianos ya no necesitan sacerdotes que medien entre ellos y Dios la razón de ser de los sacerdotes eran los sacrificios ellos debían mediar entre Dios y el pueblo porque ellos no podían acercarse directamente a Dios ni podían hacerlo sin un sacrificio expiatorio pero Cristo vino al mundo como nuestro sumo sacerdote a presentar su propia vida en sacrificio su propia vida que glorioso hermanos el era al mismo tiempo el sacerdote y lo ofrendan el sacerdote y lo ofrendan y de ese modo satisfizo para siempre la justicia de Dios a nuestro favor ya no se requiere de más sacerdotes porque ya no se necesitan más sacrificios de hecho ese es uno de los puntos que el autor de la carta a los hebreos está tratando de explicar a estos judíos creyentes vayan una vez más a Hebreos capítulo 8 Hebreos capítulo 8 ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la maestad en los cielos ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el señor y no el hombre porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera él sería sacerdote habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley si Cristo volviera a la tierra de nuevo no en su segunda venida sino simplemente para estar entre nosotros ni él sería sacerdote ya en ese sentido ¿por qué? porque es que su sacrificio fue suficiente fue suficiente ya no se necesitan más sacerdotes pero hay otro problema otro punto y es que la razón por la cual los sacerdotes se sucedían uno detrás de otros en el antiguo testamento es que venía uno moría y su hijo le seguía y luego el hijo de su hijo y luego el hijo del hijo de su hijo pero resulta que nuestro sumo sacerdote se levantó de la tumba al tercer día vive para siempre y tiene un sacerdocio intransferible Hebreos capítulo 7 versículo 23 Hebreos capítulo 7 versículo 23 y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar mas este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable literalmente no se transfiere es intransferible por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos así que el cristiano tiene todo lo que necesita para poder presentarse libremente delante del trono de Dios su sacerdote y su mediador vive para siempre y el sacrificio que presentó de sí mismo en la cruz del Calvario satisfizo plenamente la justicia de Dios y eso nos lleva de la mano a nuestro tercer y último encabezado que vamos a considerar esta mañana ya vimos la razón de sus sufrimientos la eficacia de sus sufrimientos veamos ahora en tercer lugar el propósito de sus sufrimientos primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios esa palabra llevarnos o acercarnos lleva consigo la idea del acercamiento de dos personas que estaban distanciadas por causa de nuestros pecados nosotros no tenemos ningún derecho a presentarnos delante de Dios Él es perfectamente santo Él es perfectamente justo nosotros no podemos tener comunión con Él pero Cristo pagó toda nuestra deuda delante de Dios en la cruz del Calvario y abrió para nosotros el camino que permite el acceso al trono de Dios es por eso que en el mismo instante en que muere el Señor en la cruz en ese mismo instante dice en Mateo capítulo 27 versículo 51 que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo ese velo bloqueaba la entrada al lugar santísimo que en el templo simbolizaba la presencia de Dios pero ese camino fue abierto para el creyente y ahora puede acercarse libremente y tener comunión franca y abierta con el Dios de los cielos por eso es que el autor de la carta a los hebreos y no lo vamos a buscar pero constantemente dice acerquémonos acerquémonos confiadamente al trono de la gracia amados hermanos el gran propósito de nuestra salvación no es simplemente que vayamos al cielo después de esta vida el gran propósito de nuestra salvación es que nosotros podamos tener comunión con Dios aquí y ahora y que podamos disfrutar de esa bendita comunión por los siglos de los siglos cuando estemos en su presencia ese es el propósito de la salvación esa es la gran promesa de todos los pactos que Dios hizo con su pueblo a lo largo de la historia de la redención yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo esa fue la promesa que el Señor le hizo a Abraham en Génesis capítulo 17 versículo 7 y 8 es la promesa que se repite una vez más en el pacto mosaico el pacto que Dios hizo con Moisés o con el pueblo de Israel en los días de Moisés en Éxodo capítulo 6 versículo 6 al 7 esa es la promesa del pacto que Dios hizo con David en segunda de Samuel capítulo 7 versículo 14 esa es la gran promesa del nuevo pacto como aparece en Jeremías capítulo 31 versículo 33 pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor daré mi ley en su mente la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y finalmente cuando llegamos al libro de Apocalipsis vemos que toda la historia de la redención toda hermanos de principio a fin no es otra cosa que Dios llevando a cumplimiento esa promesa que fue pronunciada por primera vez en el libro del Génesis y repetida una y otra vez en todos los pactos que Dios hizo con su pueblo Apocalipsis capítulo 21 Apocalipsis capítulo 21 ¿Cómo comienza la historia bíblica con el paraíso perdido? ¿Cómo concluye con el paraíso recobrado? ¿Cómo comienza la historia bíblica con el hombre escondiéndose de Dios por su pecado? ¿Cómo termina la historia bíblica con el hombre teniendo comunión con Dios por esta bendita obra de redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Apocalipsis capítulo 21 versículo 13 oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron lo que el primer Adán perdió en el huerto del Edén el derecho a la comunión con Dios el derecho a disfrutar de su bendita presencia el segundo Adán Cristo los recobró para nosotros en la cruz del Calvario hermanos que perfecto plan de redención que perfecto plan de redención el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios la semana próxima si el Señor lo permite pasaremos a considerar las consecuencias de los sufrimientos del Señor por ahora solo quiero traer dos breves palabras de aplicación y con esto concluyo la primera va a dirigir a todos aquellos que están aquí en esta mañana y que han depositado su fe en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo queridos hermanos les confieso que tengo el temor un gran temor de que estas palabras que voy a decir ahora suenen triviales suenen a cliché evangélico pero aquí va como quiera mi primera aplicación para todos aquellos que están aquí en Cristo mis hermanos que glorioso es ser cristiano que glorioso es ser cristiano que glorioso es saber que todos nuestros pecados fueron perdonados que el Dios del cielo nos amó con un amor tan grande que no escatimó a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros que Dios elijo voluntariamente asumió la responsabilidad de encarnarse la responsabilidad de pagar por nuestros pecados que glorioso el mismo Señor dice en Juan capítulo 10 versículo 15 al 18 nadie me quita mi vida nadie me quita mi vida yo mismo la pongo y yo mismo la vuelvo a tomar por eso es que dice en el relato de la crucifixión que Cristo habiendo gritado en alta voz entregó el espíritu y uno se pregunta ¿y por qué se detalla en el evangelio? porque la vida no hay nada de más porque los evangelistas querían hacernos conocer que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario él tenía toda su fuerza física él pudo haber extendido su tiempo de agonía pero no lo hizo él entregó su vida voluntariamente dice que el Señor en la cruz dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y ahí expiró nadie me quita mi vida yo mismo la pongo yo mismo la vuelvo a tomar que glorioso que glorioso es saber que ahora tenemos acceso al trono de la gracia hermanos a la presencia misma de Dios que podemos relacionarnos con él como un hijo se relaciona con su padre que glorioso es tener a un salvador como nuestro salvador que glorioso que glorioso es contar con su presencia todos los días hasta el fin del mundo y saber que su santo espíritu mora en nuestros corazones único verso no entiende eso porque nunca lo ha experimentado él no sabe lo que es tener al glorioso espíritu de Dios morando en el corazón de un ser humano que glorioso como nuestro ayudador permanente que glorioso es saber que nosotros podemos encarar la muerte con confianza no, no tenemos que decir como Rubén Darío la carne que tienta con sus frescos racimos la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos y no saber a donde vamos ni de donde venimos yo sé de donde vengo y sé a donde voy porque el Señor Jesucristo en esa bendita cruz perdonó todos mis pecados no, yo sé de donde vengo y yo sé para donde voy que glorioso saber que el día que cerremos nuestros ojos partiremos a su bendita presencia y que allí no habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas habrán pasado para siempre para siempre queridos hermanos que glorioso es ser cristiano sigamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante que a veces se pone dura pero con los ojos puestos en Jesús quien es el autor y consumador de nuestra fe porque si bien es cierto que en el mundo tendremos aflicción y el Señor no ocultó ese aspecto de la vida cristiana en el mundo tendréis aflicción también es cierto mis hermanos lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 18 que las aflicciones del tiempo presente no son comparables no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse no son comparables que glorioso es ser cristiano y a los que están aquí sin Cristo mis palabras de exhortación es que reciban por fe los beneficios de esa gran obra de salvación que nuestro Señor Jesucristo compró para los pecadores con su bendita sangre querido amigo no existe sacrificio alguno que el hombre pueda hacer que le gane mérito delante de Dios no existe no existe sacrificio alguno que te pueda ayudar a salvarte ese sacrificio ya fue hecho por Cristo una vez y para siempre cuando voluntariamente fue a la cruz como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo no mi amigo no es haciendo sacrificios que te vas a salvar no es procurando ser una mejor persona si aun tu decidieras en el día de hoy que nunca mas vas a volver a pecar y aun en el supuesto de que lo lograras mi amigo quien va a pagar por todos los pecados que tu has cometido desde que naciste hasta el día de hoy no, no hay manera alguna la única manera es confiando en el para la salvación para el perdón de tus pecados para el perdón de tus pecados recibiendole a el por la fe tal como el es ofrecido en el evangelio como rey profeta y sacerdote mi amigo no trates de hacer con tus obras lo que Dios te ofrece por gracia no trates de hacer con tus obras lo que Dios te ofrece por gracia si el hijo de Dios la segunda persona de la Trinidad descendió del cielo para salvarnos mira creeme es porque no hay posibilidad alguna de que el hombre se salve de otro modo no hay posibilidad pero en Cristo hay salvación completa y gratuita para todo aquel que cree mi amigo pídele a el que te salve pídele a el que te salve pídele incluso que venza la incredulidad y obstinación de tu corazón pídeselo a el hay un hombre en los evangelios que va a Cristo y le dice por favor sana mi hijo y el señor le dice si tu crees todo es posible y este hombre rápidamente le dice señor yo creo y luego le dice ayuda a mi incredulidad ayuda a mi incredulidad mi amigo pídele a el el es un gran salvador pídele a el que venza la obstinación de tu corazón pídele que venza las tinieblas que entenebrecen en tu alma pídele que venza la incredulidad de tu corazón pídeselo a el pídele que te de la fe que tu necesitas para confiar en el pídesela el es un gran salvador pídele mi amigo que te de la gracia del arrepentimiento para divorciarte de tu vida de pecado mi amigo reconoce tu impotencia y así impotente ven a el ven a el porque la salvación sigue disponible para todo aquel que viene clamando por misericordia Cristo es un gran salvador Cristo es un gran salvador y su brazo no se ha cortado para salvar quiera Dios que en esta mañana muchos muchos encuentren en Cristo a ese bendito salvador que sus almas necesitan no hay otro nombre bajo el cielo no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos excepto a través de la persona de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo vamos a orar oh amante padre bendito rey señor nuestro gracias por Cristo gracias gracias por ese bendito redentor que por amor a nosotros se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz gracias oh Dios por esa bendita sangre que nos limpia de todo pecado oh bendito rey pero mira aquellos pecadores que hoy se esconden de ti padre vence tú la obstinación de sus corazones donde quiera que se esconda no señor para evadir la responsabilidad que tienen contigo padre encuentralos tú donde quiera que se escondan cualquiera que sea la mentira que ellos mismos se dicen a sus corazones oh señor que la verdad los venza en esta hora padre bueno llama muchos al arrepentimiento y a la fe padre que la verdad de Cristo la verdad de tu palabra la verdad verdadera de tu palabra resplandezca hoy en muchos corazones porque te lo suplicamos a ti para la gloria y la honra de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo amén y la honra de tu palabra